Continúa este miércoles el 19º Torneo Superior de la Provincia Espaillat organizado por Azovay. Ven y se parte del mejor torneo de baloncesto. Este miércoles desde las 8.30 de la noche. José Horacio Rodríguez vs. San Sebastián. Veremos qué pasará con Eli Morillo, quien duró 17 años jugando para San Sebastián. Toda mi vida, Sebatebolista, aquí en la Provincia Espaillat, la participé siempre con el equipo de San Sebastián. Obteniendo récords de punto. Y en esta ocasión por primera vez y jugando para José Horacio Rodríguez, se enfrenta a su antiguo equipo. Salto al centro. Este miércoles en el nuevo Polideportivo de Moca por la Copa Ambiente Global. Mercadea Televiaducto. NJ Productora para colocar tu publicidad. 809-224-6159.